¡Ah! 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 Y viví pero una fe, eh Si de tu vida me fui Y aunque más tarde ya te amé, eh Hoy ya no soy para ti Y viví pero una fe, eh Si de tu vida me fui Y aunque más tarde ya te amé, eh Hoy ya no soy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro, ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo Y contigo que no he podido resolver Hoy no creías Que despedirme no iba a volver Hoy son poesías Todo eso hace que no pudimos ser uno, hey Nos enredamos en un juego de a dos, hey Pero hoy sabes ver lo que pasa por eso, hey Dicen que el amor te hace sentir mejor, hey Pero no sigo demasiado, no, hey Ahogándome pa' poder olvidar Pero veo que ya me quiero nadar Buscando algo que sé bien que no está, hey Estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es, esto Perdóname Y perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más ganas ya cambié, eh Hoy ya no estoy para ti Y perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más ganas ya cambié, eh Hoy ya no estoy para ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! DJ, Luciano Anzileo El Capo, de Comodoro Runa Dario ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! これ es la mea